Nosotros tenemos una democracia que ya no es una democracia representativa. Nuestra democracia es participativa, donde cada ciudadano ejerce plenamente sus derechos. Donde no es solamente, como era en la cuarta, que tú cada cinco años ibas y votabas y elegías a tu vocero. No, aquí hay espacios de participación en todos lados, la constituyente es uno. Pero aquí hay comunas, aquí hay consejos comunales, aquí hay milicia nacional, aquí hay partidos políticos, aquí hay polo patriótico, aquí hay espacios de participación en todas partes. Y esa es la democracia venezolana que no echa para atrás. La mayoría del pueblo venezolano apuesta, defiende ese derecho que es el derecho a la paz de todas nosotras y de todos nosotros. Esa clase política, esa que vaya a la ONU a malponer a Venezuela, quedó en el pasado. Hay otra oposición que ha dicho, yo voy a las elecciones porque yo no quiero una guerra en mi país, o ustedes no escucharon el discurso del señor Jerry Falcón. Ah bueno, esa oposición tendrá que presentar un plan, tendrá que irse a la calle, como estamos nosotros desde hace 20 años defendiendo una idea, un proyecto, tendrá que conquistar voluntad y tendrá que ganar las elecciones.